Buenas, vamos a cambiar la bomba de freno por el típico problema del pedal de freno se hunde hasta el fondo y no frena bien. Lo primero que vamos a hacer va a ser desconectar la batería, por si acaso. Lo quitamos, nos conectamos los cables, pero esto hay muchos procesos, hay gente que lo hace así, gente que lo hace de otra manera, yo lo hago así. Aquí lo recomendable es tirar el líquido de frenos por uno nuevo, este líquido de frenos está nuevo de la semana pasada, por eso lo vamos a reutilizar. ¿Con qué lo sacamos? Bueno, primero cubrimos todo con una toalla o algo para que no se nos caiga líquido de frenos por todo, ponemos el bote un poco así. Yo voy a estirar primero con una jeringa, así un poco grande. Como veis el líquido que sale está nuevo. Y vamos estirando. Poco a poco, cuidado no se nos caiga. Si yo os busco un sitio un poquito quizás más acorde, pero bueno. Para cuando ya no lleguéis, pues utilizamos esta manguerita. Vamos con el otro lado. Algunos es más fácil, algunos es más difícil. Bueno, una vez hemos sacado el líquido de frenos, lo apartamos del coche para que no nos dañe la pintura del coche ni nada porque es muy contaminante y muy corrosivo. Antes de cambiar la bomba de frenos, se recomienda mirar todo el circuito de frenado en busca de alguna fuga, porque el responsable de que el pedal se vaya a frenos siempre es una fuga. Las fugas pueden estar en los manguitos flexibles de la rueda delante y de atrás o en los bombines de la rueda de atrás. Si no, el responsable seguro es la bomba. Más concretamente, las gomas que lleva. Venden unos kits de reparación de bombas que básicamente son sustituir las gomas estas por gomas nuevas. Pero a veces el estado de la bomba no merece ni siquiera la pena. Ya veis que está oxidado por la causa del líquido de frenos que es muy corrosivo y se come la bomba. Compramos una bomba nueva, cambiamos. ¿Qué nos queda llegados a este punto? Sacar el depósito. Es muy fácil, simplemente tendréis que estirar un poco para arriba, hacéis un poco de juego, fuerza, lo sacáis. Con cuidado que no os derrame el líquido. Lo apartáis fuera. Y seguimos. Una vez llegados aquí, simplemente nos quedaría aflojar estos cuatro tornillos. Estos son los conductos de las ruedas traseras, estos son los de las delanteras. Y estas dos tuercas, que sujetan la bomba entera. Bueno, ya tenemos aflojados estos tornillos, solo nos queda este. En el circuito. Lo escucho acá con la mano casi. Ahora es que tenemos muy poco recorrido. Y luego cuando le ponemos el depósito, aún lo tenemos más difícil. Bueno, una vez hemos sacado ya los cuatro conductos flojos, solo nos quedan estas dos tuercas. Las aflojamos. Las estamos aflojando. Las sacamos. Las pongo aquí. A ver, vamos a perder. Con su perspectiva grande, la cara no sale. En el kit de bomba nueva, de todos modos, estas tuercas nos vienen nuevas. Pero bueno, nunca estaría más guardarlas. Ahora ya es hacer un poquito de juego. Tenemos que hacer bomba de vacío. A raíz del servofreno. Estoy a jugar un poquito. Y sacarlo. Siempre hay uno que se resiste. No quiere salir. Bueno, y aquí está la susodicha bomba en cuestión. La ponemos con sus parientes cercanos. Y ahora simplemente sería sacar estos plásticos nuevos. Invertir el proceso que hemos realizado. Ponemos el depósito a lo último. Bien, bien, bien apretado. Llenamos el líquido de frenos. Una vez lo tengamos todo puesto y bien sujeto todo. Y empezaríamos a por uno. Le hemos quitado los protectores que venían nuevos. Y lo colocamos. Con paciencia, poco a poco. Tenemos que hacer coincidir la palanca de dentro del servofreno. Y vemos que va entrando. Aquí ya quizá es lo más difícil. Se hacen entrar los conductillos. Y cogemos las toercas. Como las tenemos nuevas, pues las ponemos nuevas. Podríamos utilizar las antiguas. Pero utilizaremos las nuevas. Primero lubricamos un poquito aquí con el aceite que viene con la bomba nueva. Para poder poner el depósito. Lo colocamos con paciencia. Un poquito de juego. Esto está duro. Nos aseguramos de que haya entrado bien. Aquí. Vemos que está a ras. Perfecto. Bueno, ya solo nos quedaría volver a añadir líquido de frenos. Y pulgar en cruz. Empezando desde la rueda más lejana de la bomba. O sea, rueda trasera izquierda, rueda trasera derecha, rueda delantera izquierda. Y por último, la más cercana a la bomba. Rueda delantera derecha. Una vez llenamos el líquido de frenos, miramos que esté entre el máximo y el mínimo. Lo más cerca del máximo, por supuesto. Y bueno, para pulgar los frenos, se hace con el tapón quitado. Sacaríamos estos dos conectores. Abriríamos, dejaríamos el tapón aquí. Y entonces empezaríamos el purgado. ¿Cómo se purga? Es muy sencillo. Pero se necesita la cooperación de dos personas. Una persona sería el purgador de cada rueda. Indicaría a la persona que está sentada en el asiento para que pise el pedal. Y el proceso sería bombea. Bombea, bombea, bombea. Unas cuatro o cinco veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y le dirías, pisa. Lo mantiene pisado hasta el fondo. Y en ese momento, cuando está pisado al fondo, el que está en los purgadores, abriría el purgador. Dejaría salir el líquido de frenos. Cerraría, le diría, suelta. Se volvería a llenar los conductos de líquido. Y volveríamos a decir, bombea, bombea, bombea. Cuatro o cinco veces. Pisa hasta el fondo. Volver a abrir. Volver a cerrar. Soltar, soltar, bombear, pisar, abrir, cerrar. Abriremos y cerraremos hasta que veamos que no salga ninguna burbuja por el tubo transparente. Un tubo transparente similar a este. Lo enchufaríamos en el purgador. Y entonces veríamos que saldría. Conectaríamos un pequeño bote de cristal para guardar los restos. Y iríamos mirando. Una vez realizado todo el proceso, por lo menos dos en cada rueda, vendríamos al pedal de freno y comprobaríamos que ha funcionado. Y como veis, el pedal de freno no baja. Está al límite. Y esto sería todo. Espero que os haya gustado.